Y con el fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes, tanto la Policía Nacional como la Secretaría de Tránsito y Transporte reforzarán sus controles dentro de estas festividades. En cuanto a la Policía Nacional, esta contará con refuerzo de personal uniformado, el cual estará disponible para cualquier eventualidad las 24 horas del día. Ya tenemos un personal fijo que va a apoyar aquí las fiestas del maíz, que va a venir de los diferentes municipios al municipio de Sonsón, que vienen de las estaciones de Argelia, Nariño, La Unión, Mesopotamia, Puerto Duero y Cerro Gordo. Estamos para allá para confirmar un personal que de pronto llegue a apoyar de diferentes estaciones del departamento, ya las estamos coordinando con el comandante del departamento para asegurar y tener unas tranquilas fiestas del maíz aquí en el municipio de Sonsón para todos los turistas. De igual manera, se reforzarán los controles en lo relacionado a la venta del licor adulterado. Es un llamado más que todo a la ciudadanía y al turista que venga aquí en el municipio de Sonsón, que por favor, si van a comprar licor, compren en establecimientos que sean garantes del licor que están vendiendo, que sea un licor bueno. No vamos a comenzar a comprar licor adulterado, ya que se pueden alterar el orden público y tras de eso hacer afectaciones a terceras personas o incluso a la integridad de la misma persona que lo está consumiendo. Entonces, el llamado a la comunidad que por favor se comporten, tengamos unas fiestas tranquilas, prósperas y una sana convivencia. Por otra parte, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, se dan a conocer algunas de las medidas que en el tema de movilidad se adelantarán durante el próximo fin de semana. La carrera séptima se cierra desde la calle sexta hasta la calle once, igual pues la carrera sexta. Estos IRC hacen con la finalidad de preservar la integridad física de las personas, de tener una mejor organización para que los que estemos acá en la zona céntrica podamos disfrutar tranquilamente de los eventos que tenemos preparados desde la administración municipal. Con respecto a los caballistas, ellos no podrán ingresar a la zona céntrica donde está la afluencia de público. Podrán realizar sus cabalgatas en calles aledañas a la zona principal, como la carrera quinta y la carrera décima. La vía de evacuación la tenemos por la carrera novena, desde la calle sexta hasta el hospital. Este fin de semana también se reforzarán los controles que en cuanto a la documentación que deben portar tanto vehículos como conductores, como son la revisión tecnomecánica, el SOAD y la licencia de conducción.